Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi beguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí 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 ¡Oye! Y de repente, no cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, puedes alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Te amo Te amo Te amo Todo cambió y de repente, no cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, puedes alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Princesa mía, puedes alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Yo siempre estaré ahí Princesa mía Princesa mía, vayas hacia donde vayas Princesa mía, vayas hacia donde vayas Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas ¡Gracias! No, 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 no I know I'm not alone Unconscious mind I'm wide awake Wanna feel one last time Take my pain away I love mommy Much more If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever Apart, we're still together I know I'm not alone 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!